El Dr. José Mario Molina Pasquel y Enríquez nace en la Ciudad de México en 1943. Es el único mexicano de nacimiento que ha recibido un premio Nobel en ciencias. Es un ejemplo icónico de cómo la ciencia salva vidas. El Dr. José Mario Molina Pasquel y Enríquez, Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros, ¡Bienvenidos! Yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Cintia Reyes. El premio Nobel que ganó Mario Molina fue compartido con Frank Sherwood Rowland y Paul Crudson. Mario Molina y Frank Sherwood publicaron juntos en 1974 un artículo científico en el que explicaban cómo el uso de los clorofluorocarbonos afectaba la capa de ozono en la estratosfera polar. En ese momento la gente usaba productos con estos químicos desde su refrigerador hasta los productos que usaba para peinarse porque creía que estas sustancias no tenían efectos nocivos al no ser tóxicos o flamables. Los hallazgos de Molina y Sherwood, trabajando en ciencia básica, identificaron un problema a grana escala y fueron publicados ese mismo año en la revista Nature. Mario Molina destacó no solo por su artículo científico, sino por la labor que llevó a cabo para que la gente general se diera cuenta del problema y presionara a que se firmara el primer tratado internacional con el propósito de reducir el uso de estos químicos que ponían en riesgo la vida en el planeta. No fue fácil porque había un poco el prejuicio de que los científicos deberían de hacer sus trabajos y publicar en los periódicos no era muy aceptable, digamos, y que eso pues habría otros grupos que se encargarían de eso. No, pero nosotros llegamos a la conclusión de que teníamos cierta responsabilidad y pensábamos que esto era un problema serio, pues de comunicárselo a la sociedad. No había, digamos, las organizaciones ambientalistas que tenemos hoy en día que pues hubiera sido una manera de hacerlo. Entonces nosotros decidimos que teníamos que comunicárselo a la sociedad pues a través de los medios y también comunicárselo a tomadores de decisiones en el gobierno, en los distintos niveles de gobierno. El tratado que Molina ayudó a lograr, el Protocolo de Montreal, firmado en 1987, es considerado a la fecha el Acuerdo Internacional por el Cuidado del Planeta más exitoso hasta ahora. Todos los estados miembros de las Naciones Unidas han ratificado el Protocolo de Montreal, así como la Santa Sede, los estados federados de Micronesia y la Unión Europea. Con este tratado comienzan los esfuerzos internacionales en tema de cuidado ambiental y cambio climático como un esfuerzo conjunto entre muchos países. El Protocolo de Montreal por sí mismo se ha ido transformando con los años hasta convertirse en un tratado por el cambio climático que hoy incluye más de 100 sustancias peligrosas. Posteriormente, Mario Molina se enfocó en investigar la química de la contaminación en la baja atmósfera y colaboró con expertos para enfrentar el problema de la degradación de la calidad de aire en zonas urbanas como la Ciudad de México, así como a apoyar la difusión de acciones globales para promover el desarrollo sustentable. Originario de la Ciudad de México, se gradúa en 1965 como ingeniero cómico, digo, ingeniero químico de la UNAM. Se va a la ciudad de Freiburg, en Alemania, para hacer un posgrado y posteriormente obtiene un doctorado en físico-química en la Universidad de California, Berkeley, en 1972. De 1975 al 79, laboró como profesor e investigador de la Universidad de California. Del 82 al 89, trabajó en el Jet Propulsion Laboratory del Instituto Tecnológico de California. Cabe destacar su notoria labor como docente en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. De 1989 al 2004, particularmente porque para muchos ingenieros químicos de la Universidad de Guadalajara, esta es como la cuna de nuestra carrera. En la actualidad, Mario Molina se desempeñaba como investigador de la Universidad de California en San Diego. Formaba parte del Departamento de Química y Bioquímica en el Instituto de Oceanografía, Scripps, donde se investigan diversos fenómenos asociados al cambio climático. Al mismo tiempo, en México, era presidente desde el 2005 del Centro Mario Molina, en donde se realizan estudios sobre energía y medio ambiente enfocados en la calidad del aire y el cambio climático. Una actividad muy importante que pudimos hacer con el apoyo de la American Association for the Advancement of Science, la asociación que publica la revista Science, que es la más prestigiosa en el mundo científico. Con su apoyo hicimos un panel de científicos para comunicarle a la sociedad esto con más claridad del problema del cambio climático y tratar de eliminar algunos mitos. El primero y más importante es que los científicos no están de acuerdo, algunos piensan que sí y otros que no, eso no es cierto. Hay un consenso extraordinario del 97%. Y es que algunos dicen, no, pero es tan importante el uso de combustibles fósiles que olvídense, no podemos cambiar porque saldría extraordinariamente car. También está equivocado eso, porque los análisis con economistas muy serios, muy detallados, pues nos dicen que el costo es muy modesto, el 1 o 2% del Producto Bruto de todo el planeta. Sí es mucho dinero, pero está casi en el ruido, si hay desarrollo económico y claramente es mucho menor que el costo de los impágenes. Era miembro distinguido de la Pontificia Academia de las Ciencias del Vaticano, del Colegio Nacional, la Academia Mexicana de Ciencias y la Academia Mexicana de Ingeniería, entre otras. Por su labor y contribución a la ciencia, recibió numerosos galardones, incluyendo más de 40 doctorados honoris causa, el premio Tyler de Energía y Ecología en 1983, el premio Sasakawa de las Naciones Unidas en 1999, el premio Nobel en Química en 1995, el premio Campeones de la Tierra que otorga las Naciones Unidas y fue el primer mexicano en recibir la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos el 20 de noviembre de 2013, mientras escuchaba las palabras del entonces presidente Barack Obama, quien le presentó como uno de los más respetados químicos de nuestra era. El amor de Mario Molina por la ciencia comenzó desde niño en la Ciudad de México, en un laboratorio improvisado en el baño de su casa, dijo el presidente Obama. Mario Molina fue también parte del grupo de 21 científicos que formaban el Consejo de Asesores en Ciencia y Tecnología del presidente Obama específicamente para apoyarle en temas ambientales. El doctor Mario Molina llegó a contar que desde niño tuvo interés por la literatura y la música gracias a sus padres, para después tener sus primeros encuentros con la química. Toda mi infancia tuve mucho apoyo de mis papás, teníamos una biblioteca muy buena en la casa, yo empecé a tocar violín, me acuerdo muy bien de una experiencia que tuvieron mis papás, un amigo músico les dijo que si yo no estaba dispuesto a dedicarle 8 o 10 horas todos los días, que mejor lo dejara. Pero yo tenía la incertidumbre, música y ciencia, y pues me decidí por la ciencia, y es una cosa que lamento porque sí llega a tocar suficientemente bien, aunque la música ha seguido siendo muy importante para mí todos estos años, recordó. Pues yo empecé desde niño, tenía 10, 11 años, cuando empecé pues a hacer experimentos de química con juguetes y microscopios de juguete. Había ya entonces leído biografías de científicos y me pareció pues muy atractivo, entonces me entusiasmé, pero el hacer ciencia es lo que es pues muy muy divertido, y pues la curiosidad y nata que tienen los niños a mí en aquel entonces, ver por el microscopio pues toda la vida que pueda haber en una gota de agua podrida, digamos, pero es un mundo distinto y eso pues es extraordinario. Y ya desde entonces, desde niño pues tenía pues la idea de dedicarme a la ciencia, la investigación científica no sabía qué tan factible era, entonces creí que era como un hobby, pero por fortuna pues pude seguir interesado en la ciencia y pues lograr mi sueño de niño, de dedicarme a la investigación. En años recientes, Mario Molina luchó sus últimas dos batallas. En una entrevista otorgada a la agencia noticiosa Reuters, el doctor Mario Molina dijo que la agenda energética del presidente López Obrador, prometiendo impulsar la producción de crudo y priorizando la construcción de la que sería la refinería de petróleo más grande del país, hace retroceder al país al siglo anterior o al anterior. En un momento en el que todos los expertos del planeta están totalmente de acuerdo en que estamos en una crisis climática. Agregó que el denominado fuel oil, usado para generar electricidad en México, debería estar prohibido por el alto contenido de azufre. Es un peligro tanto para la salud humana como para la atmósfera. Finalmente, el primero de junio de este año, recomendó a la población en general y a los líderes mundiales, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, el uso del cubrebocas cuando realicen actividades públicas, ya que esto evita la propagación del COVID-19. Esta referencia se debe a que justamente el primero de junio de este año, el presidente López Obrador inició su gira por algunos estados del sur del país para inaugurar algunas obras públicas sin usar mascarilla. La justificación era la recomendación del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien también ha evitado usar este artículo sanitario. El doctor Molina había publicado recientemente un artículo científico en coautoría con otros investigadores, destacando la importancia del uso del cubrebocas durante la pandemia por el movimiento de las partículas tipo aerosol, justo como en videos anteriores hemos explicado en este mismo canal. El doctor Mario Molina nos deja un claro ejemplo del uso de la ciencia al servicio del planeta y el bien común. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Otra forma de apoyar la creación de contenido en este canal es mediante el botón Unirse, con lo cual a partir de módicos pagos mensuales podrás acceder a algunas curiosidades. La membresía más económica cuesta menos que un boleto de transporte público en casi cualquier ciudad. Visita mi sitio web donde puedes encontrar las referencias que utilicé para hacer este y mis videos anteriores. Publico regularmente los domingos. Visita mi canal cada semana. Gracias y hasta pronto. Gracias.